El marquero que entre los guantes trajo el anillo, así es que no sé si podemos mostrar de vuelta ¿Tenemos por ahí o ya se hizo la entrega correspondiente? Fíjense, ahí está entonces el anillo de compromiso Si clasificaba nomás iba a ser el compromiso o igual con cualquier resultado Sea cual sea el resultado iba a ser igual el compromiso Gracias a Dios se dio la victoria y fue un momento perfecto Y agradecido con Dios, agradecido con la vida Lo más importante, ¿qué dijo ella? ¿Dijo sí o qué pasó? Sí, obvio que sí, obvio que sí ¿Tu nombre cómo era? Eli Rotella Eli Rotella, bueno Juan Ruiz, Eli Rotella, la boda dentro de cuánto? Y ahora tenemos que ver una fecha y tenemos que planear, vamos a ver cuánto se da Pero ya está el compromiso Ya está el compromiso Ya está el compromiso entonces, entonces un abrazo y un beso ante la cámara de Altos TV por ejemplo Ahí está, futuros maridos, ahí mostró el anillo, ahí mostró el anillo, mostrale a la cámara de vuelta tu anillo Ahí está, el compromiso está hecho y aguardamos la invitación